nos conocemos hace como hace cinco años nosotras cinco ustedes del colegio fue chistoso porque nos conocimos haciendo la fila en una barra y ahí surge la amistad yo me hago cuenta ahora como en la vida en esta etapa de adultez que los plazos son súper importantes ponérselo y le hay prioridad a eso y nosotras sí o sí a fin de mes nos juntamos es tiempo pero igual no solo tiempo presencial yo creo que también el tiempo por ejemplo que sea la emilia que trabaja en un programa pero siempre está ahí atenta el celular preguntando cómo está uno va historizando también puedes tener recuerdos en común ese registro que queda porque vaya armando en fondo una historia en conjunto también conocen a tu familia tu hermano a tus hijos entonces es verdad que los amigos son como la familia que uno elige yo siento que hay que hacer el esfuerzo creo que las amistades se van construyendo y hay que ponerle empeño hay que ponerle pino